o ya hicieron parte del curso podemos arrancar con algunas preguntas para que disparen discusiones y después si nos queda un ratito yo puedo irme echando también datos y conceptos en una presentación bueno, entonces yo te voy a presentar formalmente aunque todos ya lo saben que Fernando es ingeniero en materiales y doctor en ciencias naturales es investigador y vicedirector del centro de investigaciones de bio-nanotecnología del CONICET es profesor de la Universidad de Buenos Aires estudió ingeniería de materiales en el Instituto Tecnológico Jorge Sábato y se doctoró en ciencias naturales en química en el Instituto Max Plant y en la Universidad de Johannes Gutenberg en Alemania realizó estudios de postdoctorado en la misma universidad y hace unos años decidió volver al país y se puso a ver bueno, por qué la Argentina no tenía el ritmo de crecimiento que él había visto en otros países el aporte de la ciencia y justamente en un momento en que la Argentina había aumentado su inversión en ciencia y tecnología en la época del gobierno de Cristina Kirchner se había llegado al 6% del PBI y él estaba trabajando como asesor era en el Senado o en la Cámara de Diputados en el Senado, ¿no? era en el Senado y era el 0,6% perdón, el 0,6% sí, sí, perdón el 0,6% y como asesor de creo que era Perotti el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología que le preguntó si había tenido un impacto en la economía este aumento en el presupuesto de ciencia y tecnología y eso creo que disparó este estudio que vos hiciste Fernando que bueno que muestra que no es solamente aumentar un poco o aumentar mucho solamente que son varias cosas que hay que hacer para que la Argentina pueda dejar de ser a mí me gustó me gusta tu definición de que hay países desarrollados en vías de desarrollo y otros que están rezagados, estancados y haberlo dicho de entrada que la Argentina está estancada y nosotros decimos en vías de desarrollo que es como un eufemismo donde se pone a muchos de los países que están estancados o que cada día están más atrasados o más pobres y bueno pero que se puede cambiar y lo inusual es que haya un científico que esté pensando cómo generar riqueza y trabajo y competitividad en nuestro país porque como les hemos dicho en la Argentina son como mundos que no dialogan el de los científicos y el de los economistas y el de los empresarios en vez de ser que haya una alianza y espacios donde trabajan juntos generalmente son mundos que no se tocan dicho esto y ya te he presentado no sé si vos querés decir unas palabras o pasamos directamente a las preguntas yo puedo decir muchas cosas arrancar con la clase como siempre pero si hay alguien que tiene preguntas me parece más divertido bueno a ver sí a ver vamos Sofi empezamos por no sé si por los grupos cómo quieren hacerlo individual que cada uno pregunte primero que pregunten después bueno bueno libre albedrío ¿me escuchan bien ahí? perfectamente bueno antes que nada buenos días Stephanie está buenísimo tenerte acá porque leímos bastante sobre vos yo tenía una pregunta que me la anoté para hacerte en realidad eran dos podés tratar de hacerlas súper breves así por ahí las podés contestar las dos en tu artículo que leímos comentabas que las actividades de investigación y desarrollo tienen que tener continuidad que es uno de los aspectos más importantes que duren en el tiempo que pase de generación a generación en científicos yo digamos no sé si si cree que en Argentina no pasa esto en gran parte porque las grandes diferencias políticas e ideológicas que existen en los distintos partidos políticos en los distintos gobiernos que van pasando es decir que no se llega a esa continuidad en parte porque no es algo que todos los gobiernos tienen en cuenta de base digamos que le dan la misma importancia de dedicación que tendría que ser algo que no cambie con el gobierno y cómo debería o qué se puede proponer para que el país para que los gobiernos entiendan que realmente esto es algo que que tiene que ser tratado de la misma forma en todos los gobiernos porque si no se pierde esa continuidad que es importantísimo para el área de investigación y desarrollo y una una cosita más así muy cortita que es que usted decía que se hace se da mucha hay mucha más inversión en lo que es la educación y pero no tanto en el área de recursos en investigación y desarrollo y creo que eso afecta a Argentina en que tenemos realmente los recursos necesarios para poder hacer para poder crecer en la inversión en investigación y desarrollo y creo que en gran parte es la culpa de que no le dan ese enfoque desde los gobiernos y desde las políticas y cómo cree también cómo se le hace entender al gobierno que hay que usar ese conocimiento que tenemos que es muchísimo invirtiendo en investigación y desarrollo bueno muchas gracias Sofía por las preguntas son muy buenas para empezar a conversar sobre estos temas la primera pregunta sobre la continuidad bueno creo que entender por qué es necesario es bastante simple es necesario porque bueno las actividades de generación de conocimiento de conocimiento científico pero también de conocimiento práctico de lo que se llama el saber hacer es algo que si uno lo corta lo interrumpe se pierde y después volver a recuperarlo lleva muchísimo más trabajo y esto tiene tiene malas consecuencias en distintos aspectos por ejemplo si vos estás en un proceso de desarrollo tecnológico la economía mundial está globalizada hoy se comercia en todo el planeta a través de cadenas de valor o redes ya de comercio y entonces los grandes desafíos o las oportunidades del mercado medio que se identifican en muchos lugares del mundo al mismo tiempo ya se saben cuáles son qué sería bueno tener qué necesita la humanidad un medicamento una vacuna un alimento de estas características entonces hay una competencia porque muchos quieren participar de esos mercados entonces si uno está en un proceso de desarrollo tecnológico que en el contexto actual es competitivo y uno invierte una cierta cantidad de dinero y de esfuerzo y de tiempo para lograr ese desarrollo tecnológico y lo interrumpe pasan dos cosas por un lado uno no va a lograr el objetivo que tenía propuesto porque otro lo va a alcanzar antes y bueno va a llegar tarde ya cuando el mercado esté establecido no lo vas a poder aprovechar y además desperdiciás toda la inversión que hiciste antes porque ese proyecto ya está se concretó entonces tenés ese doble digamos detrimento y después está el problema de que se interrumpe la transmisión de conocimiento y esto es muy importante porque el conocimiento cuando uno arranca una investigación científica o un desarrollo tecnológico uno no arranca de cero uno siempre arranca de donde hasta donde llegó el anterior así ocurre en todo el mundo pero uno no se puede poner a leer todo lo que ocurrió hasta ahora para llegar al punto de eso y después avanzar un poquito simplemente no le da el tiempo a ningún ser humano hace capaz 400 años había seres humanos que manejaban más o menos todo el conocimiento disponible para la humanidad hoy es imposible el nivel de especialización y sofisticación es enorme entonces es muy importante mantener personas con el conocimiento de punta que lo puedan transmitir a las siguientes generaciones y hablo de generaciones laborales que después son generaciones reales generaciones biológicas pero es muy importante esa transmisión si se corta después es muy difícil avanzar y esto vale para lo científico como para lo práctico y lo laboral o sea en Argentina también nos pasó mucho que en la industria por ejemplo cuando se cortó la formación técnica y las escuelas técnicas empezaron a declinar y muchas a desaparecer después cuando las empresas se quisieron reactivar no tenían operarios no había torneros no había matriceros se había perdido ese conocimiento y ahora volverlo a generar es muchísimo más difícil es muchísimo más difícil en física decimos que es como en física distinguimos entre el rozamiento estático y el rozamiento dinámico cuando alguna cosa está andando uno tiene que luchar contra el rozamiento dinámico tiene que hacer cierta fuerza para vencer ese rozamiento cuando uno lo frena cuesta más arrancar hay que vencer el rozamiento estático que es mayor y en este caso es mucho mayor entonces es muy importante la continuidad ahora vamos a decir bueno ¿cómo se logra? porque evidentemente no lo estamos haciendo y como vos decís sí yo también creo que en gran medida se debe a que en Argentina tenemos por el momento proyectos políticos muy contrapuestos que de hecho es como que ambos uno vive del otro es como que más que tener un proyecto propio viven por su archienemigo es como las películas de los superhéroes le sacas al archienemigo y entonces el superhéroe se queda sin razón de ser acá es un poco así que muchas veces la discusión política se habla más de lo malo que hizo el otro que de lo bueno que uno puede hacer y bueno estamos en esa dinámica que sirve a los fines de justificarse e incluso de hacer campañas electorales y ganar elecciones pero no nos sirve como sociedad este tipo de dinámicas es dañina entonces como superar este obstáculo yo creo que bueno podría superarse eventualmente desde la política si surgiera un liderazgo nuevo un liderazgo superador pero es muy complicado porque la política en Argentina hoy en día es más reactiva suele reaccionar a lo que demanda la sociedad vemos muy pocos yo al menos veo muy pocos líderes políticos que vengan con una visión una visión de futuro diferente y una propuesta diferente más bien veo políticos que reaccionan a a los medios a la opinión pública pasó tal cosa entonces salen todos a declarar algo en ese sentido protestaron esto bueno vamos a darle algo para acá porque protestaron protestaron los otros bueno entonces ahí es muy difícil yo creo que una posible salida es involucrar más a la sociedad y que es eso bueno este curso es una de estas cosas que se hablen de estos temas que la gente piense en estos temas porque y después bueno involucrar actores de mayor poder de influencia que cuáles son y en general los más importantes son las cámaras empresarias y los sindicatos son las instituciones son los que básicamente hacen el trabajo y son los que perduran pase el gobierno que pase entonces yo creo que una estrategia sería lograr que estos estos mecanismos de innovación de investigación que son el corazón del crecimiento económico sostenido en el tiempo los comprendan lo asimilen tanto los sindicatos el movimiento obrero organizado como los empresarios las cámaras de comercio porque entonces cuando cambian los gobiernos así como las cámaras de comercio las cámaras empresarias van a reclamar por ciertas cosas y los sindicatos también reclaman por ciertas cosas cada uno por sus intereses está bien bueno que además reclamen por esto como una parte de entonces eso podría ser una palanca para mejorar la continuidad de estas actividades y lo otro que vos me preguntabas era sobre el presupuesto bueno yo creo que no estoy seguro de que fue lo que leyeron pero si es el artículo que yo creo ahí hay varios ejemplos donde ponemos el número cuánto es una inversión competitiva ni más de para un país cuántos millones de dólares son qué porcentaje del producto y a dónde se va en qué gasta la Argentina en qué invierte la Argentina y como vieron hay un montón de ejemplos donde no hace falta una revolución del presupuesto sino redireccionando pequeñas fracciones de uno o varios instrumentos se podría hacer entonces no es un problema financiero o económico es un problema de comprendimiento de comprender qué es lo que hace falta muy bien algún otro a ver ahí está Florencio sí qué tal cómo te va Fernando un gusto qué tal buen día quería preguntarte yo tu trabajo o sea el que leímos para esta clase es de 2018 diciembre de 2018 quería primero que nada consultarte hoy casi cuatro años después si seguimos en esa trayectoria descendente me parece que sí me parece que sea la respuesta a esto y también o sea de la mano de eso por dónde por dónde es que se empieza qué es lo que tiene que hacer por ejemplo un presidente un gabinete hay que empezar por resolver los problemas macros como el déficit la inflación cosas así o por dónde es que se empieza y la otra pregunta que quería hacerte era si podés o sea más que una pregunta es si podés comentar algo en cómo influye todo esto creo que una tendencia muy marcada que está pasando en Argentina cómo se está yendo la gente los jóvenes otros países porque ven más posibilidades y cómo influyen todo esto bueno muy bien muy buenas preguntas bueno la primera es que sí sigue siendo lamentablemente vigente ese documento podríamos actualizar unos números extender las tendencias algunos años pero los conceptos siguen siendo tal cual no hay que no hubo modificaciones en ese sentido con respecto bueno qué debería hacer un gobierno para para resolver esto me hablaste de bueno estabilizar la macro resolver el déficit bajar la inflación obviamente todas todas esas son variables son cosas que uno querría pero ahí nos metemos en una perdón tengo la garganta un poquito son todos síntomas de una economía que no funciona entonces uno tiene que empezar a preguntarse por qué no funciona la economía ¿cierto? ¿por qué tenemos déficit? porque si uno dice bueno ok tengo déficit la estrategia la discusión normalmente ¿por dónde va? tenemos déficit hay que gastar menos es lo que se escucha todo el tiempo ¿cierto? a ver qué gastos recortamos porque estamos gastando mucho pero el déficit en realidad tiene dos componentes es una cuestión muy simple es cuánto ganás menos cuánto gastás entonces vos querés reducir el déficit también podés decir vamos a gastar menos pero esa es la es la versión más negativa la versión más positiva es bueno no vamos a ganar más es como tenés una empresa que no anda si estamos perdiendo plata ok cortá echá a estos empleados y seguimos seguimos sin ganar plata bueno apaga la luz bueno seguimos sin ganar plata bueno apaga las máquinas está bien si vas a terminar con déficit cero y ganancia cero no es una solución virtuosa entonces esa discusión que se da todo el tiempo hay que reducir el gasto hay que reducir el gasto es de verdad muy corta nadie va a estar de acuerdo en tener gastos superfluos o innecesarios por supuesto pero cuando uno mira el presupuesto de Argentina está bien se pueden recortar algunas cosas pero si querés reducirlo fuerte muy rápidamente vas a llegar a que tenés que no pagar más jubilaciones por ejemplo o no pagar más sueldo docentes o no tener más sistema de salud para no pagarle el sueldo a los médicos entonces estamos en un nivel que no hay muchos gastos superfluos para recortar lo que hay que hacer es ganar más lo que hay que hacer es generar más riqueza esa es la solución digamos positiva a reducir el déficit que obviamente no es tan rápida como decir no gasto más en esto porque esa es la fácil vamos a cortar gastos y eso mañana lo corto ya está gasto menos generar más riqueza lleva tiempo y requiere inversión y eso es lo que nos está atacando de fondo y ahí es donde vamos al kit de la cuestión que es cómo se genera más riqueza y ahí en Argentina suele pasar lo siguiente después de una crisis como la que se vivieron muchas veces y ahora estamos en el medio de otra todavía no sabemos cuál va a ser el fondo pero estamos en el medio de otra crisis en algún momento se toca fondo y se vuelve a crecer ¿cómo se vuelve a crecer? y bueno se vuelve a crecer desde un piso muy bajo empezás a crecer ordenando un poco las variables económicas y eso se puede hacer uno puede en ese tipo de situaciones generar crecimiento económico administrando mejor lo que tiene administrando mejor lo que tenés ordenás un poquito de orden y empezás a crecer ¿por qué? porque tenías por ejemplo la capacidad instalada funcionando al 40% mucho desempleo entonces vos podés ordenar las cosas para que esa capacidad instalada empiece a funcionar de nuevo y llevarla a cierto nivel y vas a crecer ahora si vos no generás actividades económicas de mayor valor en algún momento tocas techo tocas techo porque ya estás haciendo todo lo que podés hacer entonces vos imagínate imagínate que tenés un país o una región ¿qué significa eso? vos tenés básicamente tenés un territorio tenés como decía tus recursos naturales tenés una población y tenés una capacidad productiva instalada eso es tu país básicamente y vos imagínate que te las ingenias para ponerlo al palo ¿ok? pones a toda tu población a trabajar cada uno de los que mejor sabe hacer explotás los recursos naturales que te da el territorio de la mejor manera posible y la capacidad productiva instalada está funcionando a su máxima capacidad lo lograste ¿no? ya está joya y ahora ¿qué hacemos? ¿te podés quedar haciendo eso por el resto de los tiempos? ¿y pretender tener crecimiento económico? no es más tu economía va a decaer con el tiempo no solo no se va a mantener sino que va a decaer ¿por qué va a decaer? porque todas las actividades económicas pierden valor con el tiempo más rápido o más lento pero todas las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo ¿esto por qué? por la competencia global por el avance tecnológico si ustedes piensan en términos históricos no me acuerdo qué ejemplo tengo ahí en el artículo pero a fines del siglo XIX era negocio minar hielo era negocio picar hielo de las montañas y repartirlo por todo el planeta en barcos eso era una industria global por supuesto aparecen los refrigeradores mecánicos y después los eléctricos y eso desaparece entonces piensen en ejemplos y van a encontrar un montón de actividades económicas que o cambian se vuelven obsoletas o pierden valor algo que era costoso hace mucho tiempo de repente hoy es accesible para una mucha mayor mucho mayor número de personas porque bueno aumenta la oferta y el precio baja entonces si vos lográs poner a un país una región a su máxima capacidad no te podés quedar ahí porque si te quedas haciendo lo mismo esa economía cae ¿se entiende? entonces ¿qué pasa en Argentina? como en Argentina básicamente venimos haciendo siempre lo mismo con muy pequeños cambios porque todavía nuestro producto bruto depende de si hay una sequía o de si llueve o de porque en gran parte son productos agrícolas como hace más de 100 años está bien con mayor tecnología con mayor productividad obviamente que no nos quedamos estancados pero son productos de muy baja complejidad entonces nosotros nos acomodamos poner que después de una crisis se acomodan las variables la cosa empieza a crecer te pones al palo y tocas un techo tocas un techo de productividad ¿y qué pasa? tocas un techo de productividad por un lado esos productos esos bienes esos servicios que vos generás van perdiendo valor con el tiempo levemente pero van perdiendo valor más allá de oscilaciones momentáneas vos podés decir bueno ahora hay una guerra y el precio de las hojas aumentó esas cosas obviamente ocurren yo estoy hablando de tendencias en tiempos más largos y te estancaste pero las demandas de la sociedad no se estancan la gente quiere vivir mejor los niveles de vida siempre siguen aumentando aunque no parezca entonces el déficit siempre se establece porque hay una demanda de la sociedad que necesita más y una economía que no puede dar más entonces se establece una situación de déficit después la discusión viene de cómo financiás ese déficit hay hay visiones que dicen hay que financiarlo con emisión con inflación hay otros que dicen que hay que financiarlo con endeudamiento y nos peleamos cómo administrar el déficit pero atacar la raíz del déficit es lo que nos resolvería este problema más que ver cómo lo administramos es el hecho es el hecho de que no producimos no producimos lo suficiente ni cosas de suficiente valor bueno porque nuestra industria nuestra industria importa el 70% de sus insumos son extranjeros o sea que necesitamos mostrar les puedo mostrar un grafiquito que creo que es bastante visual a ver ¿estoy compartiendo ahí? ahora se está compartiendo ahí está ¿ahí está? sí bueno algunas cosas ya las conocen ustedes bueno estos son los techos de productividad en PBI per cápita del digamos la recuperación de la democracia hasta ahora entonces estas son las crisis las crisis recurrentes pum bajamos pum bajamos bueno ahora estamos cayendo vamos a ver hasta donde llegamos y después hay que ver qué hacemos pero bueno si después si seguimos haciendo lo mismo es de esperar hola hola no los veo ahí está es de esperar que vuelva a ocurrir otro techo de productividad como este un poquito más arriba porque hay inflación global también etc pero no va a haber un crecimiento económico sostenido en el tiempo entonces este es un esquema que lo ven es bastante simple es estancamiento de déficit de crisis estancamiento de déficit de crisis es un patrón bueno pero quería mostrarles con respecto esto ya lo charlamos estos ustedes conocen estos datos que publica el economy complexity index ¿lo han visto? no es muy interesante esto lo publica la universidad de harvard junto con el MIT tienen un observatorio de este índice de complejidad económica y lo que ven acá estos puntitos son básicamente todos los productos que se fabrican en el mundo desde metales minerales piedras textiles agricultura vehículos electrónica químicos maquinaria cada uno está con un color y lo que ven estos puntitos están unidos entonces lo que han hecho este grupo de trabajo es básicamente vincular cada producto entre sí y se genera este mapa este mapa de productos donde ¿qué significa esto? los productos que están más en el centro que ven que están unidos que tienen más vínculos son los productos más complejos porque son los que requieren más insumos de distintos de distintos sectores y son los que arman un producto más complejo si vos agarrás un teléfono celular y vas a tener plástico microelectrónica cristales líquidos software de todo es un producto muy complejo requiere un montón de insumos para ser fabricado entonces los productos complejos están acá en el centro y en la periferia en el borde están los productos primarios son los que tienen menos vínculos entre sí y son los que abastecen digamos a los productos más complejos entonces este mapa está buenísimo porque vos ves ahí básicamente que se está produciendo y después podés decir bueno a ver cada país ¿cómo ocupa este espacio de productos? ¿no? ¿qué fabrica y qué exporta cada país? entonces vos te fijas por ejemplo Estados Unidos es este el mapa de Estados Unidos básicamente ocupa todo el espacio de productos deja un poco vacío acá la parte textil ¿no? y la parte esta de acá que era de de minería y metales tiene poca actividad pero ven que ocupa claramente todo el centro del mapa podemos ver Alemania Alemania es aún más diverso que Estados Unidos fíjense acá no estamos hablando del tamaño de la economía estamos hablando de la diversidad de la economía esto se puede hacer en distintas escalas bueno Alemania también podemos ver España vean que ya está más raleado el mapa se lo muestro de vuelta este es Alemania este es España Alemania España está un poco más raleado España no es una potencia industrial como Alemania o Estados Unidos pero igual abarca fíjense casi todo el mapa se destaca esta que ocupa esta parte textil que Alemania y Estados Unidos no tenían España sí la ocupa acá y también ocupa más la parte agrícola que es la amarillito pero tiene un mapa una diversidad económica bastante importante bueno y ahora vemos Argentina este es el mapa de Argentina ¿y qué es todo eso? gris esos gris son vacíos son vacíos ok claro todo eso son productos que nosotros no fabricamos entonces ¿qué vemos? Argentina esto está bueno porque ya te da una idea fíjense que en Argentina los productos están mucho más en la periferia que los de España o los de Alemania ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que estamos fabricando productos menos complejos productos más primarios y también ves en qué sectores entonces uno puede decir bueno lo bueno es que Argentina tiene no es que está en una esquina nada más tiene no toda la periferia pero tiene gran parte de la periferia lo cual es una buena base para empezar a fabricar productos más complejos que están acá en el centro porque tenemos al menos un abanico de productos primarios que nos permitirían avanzar hacia el centro que son los productos más complejos seguro que si Dani Steingart les dio una clase también estuvo hablando de este tipo de cosas de esta manera me gusta más porque es muy visual y uno lo ve claramente bueno entonces ahí está la cosa nosotros necesitamos que nuestra economía empiece a fabricar productos más complejos ¿por qué? porque son los que valen más y porque son los que dan más trabajo es muy simple los productos que están acá en la periferia valen menos y dan menos trabajo porque tienen menos menos complejidad requieren menos menos trabajo calificado también bueno ¿se entendió? sí Fernando ahí de paso te hago una consulta digamos en este mapa se ve que se hace más foco en lo que son los commodities en lo que es Argentina y vuelvo a lo que dijiste antes digamos por eso te referías a tener un consenso con empresas y con sindicatos para después impulsar distintas industrias por así decirlo o sea los procesos de desarrollo no se dan en general por impulsar distintas industrias sino por avanzar en las que tenés justamente en aumentarles la complejidad uno puede ir gradualmente generando productos de mayor complejidad puede ser algo tan simple como que vos exportás porotos bueno en vez de exportar porotos vamos a exportar más harina y más aceite el siguiente paso es bueno en vez de exportar más harina y más aceite vamos a exportar algún alimento envasado ya y fraccionado el siguiente proceso es vamos a ¿entendés? son son pasos graduales que te van llevando de la periferia al centro eso es es un camino no vas a saltar de hacer de vender porotos a que tu principal producto de exportación sean teléfonos celulares con inteligencia artificial embebida no vas a hacer eso en un día pero es un camino que tenés que hacer ¿y qué rol tiene perdón Fernando ¿y qué rol tiene acá la ciencia y la tecnología ¿no? y la inversión en ciencia y tecnología bueno para lograr que nuestro mapa sea más parecido al de Alemania y bueno la única manera que conoce la humanidad de generar actividades económicas de mayor valor es a través de la tecnología no hay otro modo de la tecnología en el sentido amplio hoy la palabra tecnología se usa mucho para las aplicaciones de celular y esas cosas acá estamos hablando de tecnología como todo lo que nos permite modificar las actividades humanas en el agro en la Argentina la siembra directa que es una nueva manera de sembrar es una nueva tecnología hizo una gran revolución en la Argentina en Brasil en Uruguay rindes mucho más alto mejor cuidado de la tierra y no bueno ingeniería genética también lo que se bueno se discute mucho de las semillas genéticamente modificadas con resistencias a determinados herbicidas como el bifosato pero hay otros eso también dio una fue una revolución fue una revolución y bueno y hoy se desarrollan otras tecnologías también para aplicar justamente esos agroquímicos de manera más eficiente encapsulada y con dosis mucho menores entonces bueno incluso está el desarrollo local de cultivos resistentes a la sequía también hay tecnología en todos los sectores en todos los sectores hay tecnología y hay que aplicarla y hay que aplicarla y de hecho la aplicamos o sea no es que Argentina no aplica tecnología eso también hay que entenderlo porque muchas veces se confunde el avance global con estar en desarrollo los países todos los países aplican cada vez más tecnología nosotros también hace 10 años no podríamos estar teniendo esta videoconferencia con tanta gente conectada y escuchándonos de este modo eso es tecnología todos los días aplicamos más tecnología y de hecho Argentina cada año invierte más allá de los vaivenes un poquito más en ciencia y tecnología a nivel privado y a nivel público todos los años un poquito más el tema es la velocidad de la que eso se hace porque no hay que confundir el progreso global con estar verdaderamente en un proceso de desarrollo esa es la clave o sea si uno mira históricamente sí hoy por supuesto tenemos mejores viviendas mejor salud mejores alimentos mejor transporte que hace 50 o 100 años porque el mundo avanza la pregunta es bueno ¿cómo participamos nosotros de ese avance? ¿cómo participa nuestra economía de esos mercados? entonces ese avance tecnológico no hay que confundirlo con estar en desarrollo porque el ritmo del desarrollo lo marcan los líderes que van mucho más rápido que nosotros y nosotros cada tanto no nos queda otra que actualizar nuestra tecnología porque si no directamente nos quedamos afuera de de todo pero nos actualizamos como consumidores no como productores por supuesto entonces el déficit va a ser cada vez más grande el déficit va a ser exactamente el déficit va a ser más grande entonces tenés que por eso poder intercambiar con el mundo cosas de mayor valor y cosas con tecnología te permite aspirar a tener un bueno es tan simple como eso es tan simple como el comercio al fin de cuentas y lo que hay que comprender es que si uno quiere tener mejores condiciones de comercio necesita invertir en ciencia y tecnología no es una opción por eso volviendo al ejemplo que hablábamos antes de un país que lo pusiste al palo y te quedaste estancado ¿cómo hacés para no quedarte estancado? tenés que cambiar esas actividades que estás haciéndolas tenés que ir mejorando todo el tiempo para que esas actividades valgan más y eso es lo que o sea llevado al extremo esa es la situación de los países desarrollados los países desarrollados más vale que no tienen todos pleno empleo ni están usando todo de la manera más eficiente pero han llegado al límite están liderando y saben que si se mantienen haciendo eso sus economías no van a crecer y esa es la razón por la cual invierten cada vez más en ciencia y tecnología no es porque por tradición por cultura o porque es un gustito o un lujo que se pueden dar porque ya tienen el resto de las variables ordenadas no eso está la inversión en I más D está en el corazón de sus estrategias de crecimiento económico sostenido y por eso invierten cada vez más entonces eso hay que entenderlo y si uno quiere competir ahí tenés que ir más rápido que el que va adelante es tan simple como eso no uno puede decir bueno yo avanzo pero voy a mi ritmo bueno fenómeno porque vas bueno eso es lo que vos señalás y lo que muchos estudios muestran como la divergencia en el ritmo de la curva de crecimiento primero que la Argentina es uno de los pocos países o es el país que tuvo mayor mayor cantidad de crisis económicas en los últimos 100 años antes estaba el Congo en primer lugar ahora nosotros la cantidad de crisis de recesiones de años de recesión que hemos tenido eso obviamente vos eso te hace que vas perdiendo velocidad si vas para atrás cada tanto pero además nuestro ritmo de crecimiento la curva cada vez se separa más de los países desarrollados y tiene que ver con que no producimos lo suficiente no producimos cosas de suficiente valor y la inestabilidad lo que decíamos al principio bueno el déficit y la crisis es porque justamente no producimos lo suficiente para la cantidad de argentinos que somos y las expectativas que tenemos etcétera hay un montón de problemas invirtiendo más en invirtiendo más en en ciencitec por ejemplo si se llegara a invertir el 1,5% más de dinero en el sistema científico con eso se cambiaría el panorama así bueno no es tan simple porque eso sería más una métrica que una acción me refiero para poder llegar a que un país invierta el 1 el 1,5% o el 2% del producto ni más de eso no se puede ejecutar desde una política directa aumento el presupuesto claro eso no es aumento del gasto público no no te sirve entonces eso es más una es una métrica en el sentido de que vos lo podés ir midiendo si lo vas logrando quiere decir que estás haciendo las cosas bien porque si vos decís si mañana dice el gobierno vamos a invertir el 2% del PBI en ciencia y tecnología pum y con eso se resolverían los problemas sería muy simple más investigadores no pero no no es solo más investigadores es que cuando uno habla de la inversión total en IMAG de un país está hablando de la inversión total que es la inversión pública y la inversión privada bueno y en los países desarrollados esa inversión es más o menos hoy en día un 70 75% privada y un 20 en 25 un 30% pública esa es la distribución actual en los países en desarrollo mayoritariamente privada en los países rezagados como en Argentina es a la inversa es una inversión mucho menor en su total y además mayoritariamente pública hoy en Argentina es un 65% 65-70% pública 35-30% privada estamos justamente a la inversa en la fracción en los países desarrollados y eso no es una casualidad eso es un hecho práctico ningún estado es capaz de ejecutar ese tipo de inversiones porque una cosa y ahí nos metemos más en en el cómo una cosa es hacer investigación científica que en todo el planeta es financiada con fondos públicos y otra cosa es hacer innovación la innovación la innovación ¿en qué consiste? la innovación es el proceso que toma los conocimientos existentes o los nuevos los últimos que se vienen generando la investigación científica y los aplica en nuevos productos servicios y procesos disponibles para la sociedad disponibles para toda la sociedad una innovación no es demostrar que algo se puede hacer una innovación es generar un nuevo producto o servicio y producirlo y distribuirlo a escala en toda la sociedad y si es para exportar en todo el mundo eso es una innovación entonces hacer innovación no se puede hacer en el sector público en ningún lugar del mundo se hace en el sector público se hace en el sector privado porque son los que producen son los que fabrican entonces si vos decís bueno vamos a lograr que Argentina invierta el 1 el 2% del PBI en I más D está fenómeno pero hay que tener claro que eso no se va a resolver solamente aumentando el presupuesto público eso requiere de políticas de incentivos de instrumentos que activen al sector privado para invertir ahí y si lo sé bien ahí va a empezar a ocurrir y ahí sí entonces es más por eso te digo es más una métrica o si querés un síntoma que una política vos tenés que lograr eso ahora ¿cómo lo lográs? bueno eso también ya está digamos en principio y sacando digamos los líos que tenemos en Argentina en el día a día está resuelto eso se hace primero comprendiendo todo esto que estamos hablando que no es lo mismo hacer investigación científica que hacer innovación ¿por qué insisto con esto? porque si no se entiende después se arman confusiones y se asignan más mal los roles y eso hace que después se hagan malas políticas ¿por qué digo esto? porque después escuchamos por ejemplo que hay un ministro de ciencia que le dice los científicos tienen que pensar cómo generar empleo ¿cómo? ¿a los científicos son los que tienen generar empleo? ¿desde cuándo? o hay gente que dice no los empresarios en Argentina son los miserables porque no invierten en tecnología ¿cómo? ¿por qué? el rol principal del empresario no es desarrollar nuevas tecnologías un empresario va a usar una nueva tecnología básicamente como se cumplen tres condiciones que son que sabe que la tecnología le va a ser útil que sabe que la va a poder incorporar en sus líneas de producción o en sus procesos de producción y que sabe que va a ganar plata si se cumplen esas tres condiciones el empresario va a invertir en tecnología si no ¿por qué lo haría? ¿y quién desarrolla la tecnología? Fernando porque el científico llega hasta un punto y después porque cuando sea el presupuesto en ciencia y tecnología parecería que es el Estado el que tiene que invertir en tecnología y en realidad por eso digo que hay confusiones la investigación científica llega hasta cierto punto que es la investigación pura fundamental claro ¿cuál es el rol de los científicos en la sociedad? es aprender más conocer más generar nuevos conocimientos ¿sobre qué? sobre todo sobre la naturaleza sobre los seres vivos incluyendo los seres humanos la relación entre los seres vivos la relación entre los seres vivos y la naturaleza es eso básicamente la investigación científica que hoy obviamente está súper especializada tenemos ramas de investigación por todos lados y por otro lado la economía se ha sofisticado tanto nuestros productos y servicios hoy en día son tan sofisticados que prácticamente cualquier investigación científica tiene un impacto directo en la economía es muy difícil encontrar una investigación científica para la cual uno no se puede imaginar pero si aprendemos esto podríamos aplicarlo acá es casi es muy difícil les hago un desafío tiran cualquier investigación científica que se les ocurra y van a ver que rápidamente van a encontrar una potencial área de aplicación pero la investigación científica llega hasta ahí y llega hasta que se le pueden ocurrir invenciones pero no innovaciones que es una invención una invención es decir bueno para yo acabo de descubrir esto no sé pongamos un ejemplo una molécula acabo de encontrar esta molécula que interactúa específicamente con esta proteína que sabemos que está involucrada en los mecanismos de esta enfermedad entonces bueno ojo habría que estudiar esta molécula porque podría ser un potencial de nuevo medicamento ¿no? eso es una idea y es una idea bastante concreta y bastante buena porque no es una idea que salió así al vuelo es una idea de alguien que estudió una proteína estudió esta molécula sabe con certeza que interactúan en condiciones compatibles con la biología etcétera etcétera o sea es una idea bastante fuerte ahora de ahí a tener un nuevo medicamento hay un un largo camino porque vos tenés que probar esa molécula que se pone en el laboratorio en células o a lo sumo en ratones tenés que empezar a probarla en animales en mamíferos más grandes en monos después en humanos tenés que ver que sea seguro que además de modificar el mecanismo de la patología de la enfermedad no te haga otro lío en el organismo tenés que ver bueno cumplir todas esas regulaciones para desarrollar un medicamento además tenés que saber si esa molécula que la fabricó un científico en el laboratorio con todo el tiempo del mundo es posible fabricarla en un entorno de producción y a escala de kilogramos y no de microgramos que también puede ser un cuello de botella y cuánto cuesta fabricar ese medicamento porque capaz funciona es seguro es buenísimo pero cuesta esas ya no son esas ya no son las preguntas del científico exacto entonces todo ese camino no es la actividad científica es todo un camino y es mucho más largo y más costoso porque esa es la realidad la investigación científica cuesta plata ahora hacer todo esto que yo te venía diciendo que hicimos con un ejemplo de un medicamento pero lo podemos hacer con un material para la industria automotriz o un material para la industria aeronáutica o un microprocesador para otra industria etcétera todo ese otro camino es mucho más costoso y más largo e involucra otros saberes que son saberes de fabricación de regulaciones de finanzas de prospectiva porque como vos vas a tardar en hacer todo eso vas a tardar 5, 10, 15 años vos tenés que ir haciendo evaluaciones de mercado a futuro vos tenés que saber bueno esto que yo voy a conseguir en 10 años o en 5 si tenés mucha suerte o en 15 si te lleva un poco más esto que yo lo voy a lograr en todo ese tiempo va a seguir siendo atractivo para el mercado ¿cómo están evolucionando los mercados? entonces eso es prospectiva y es clave para gerenciar la innovación para saber dónde poner la plata hoy y dónde poner los esfuerzos hoy entonces todas esas habilidades y capacidades no son las de un científico y tampoco son las de un empresario que está pensando en la rentabilidad hoy entonces ese es el trabajo de la innovación justamente eso es innovación hacer todo eso y eso no lo bueno de vuelta insisto eso no lo vas a ni un científico ni un empresario convencionales vas a encontrar un empresario que lo hizo si vas a encontrar alguno vas a encontrar un científico que hizo todo el camino y puso una empresa que tuvo éxito si vas a encontrar alguno pero son excepciones entonces vos no podés basar tu política en excepciones la política tiene que basarse en el comportamiento general y tiene que armar sistemas para que la innovación ocurra en el mayor amplio espectro crear entornos donde eso es posible bueno hablábamos por ejemplo hemos estado con la gente de CITES también bueno han venido de Bioseres Grid X todas estas incubadoras ahora las llaman creadoras de compañías que justamente ven que están mapean que hacen los científicos y van armando el equipo de todos esos saberes que vos decís pero bueno siguen siendo excepciones en nuestro país no es un dentro claro no hay un ecosistema innovador es lo que se llama pero todas esas iniciativas la de Grid X la de la de Bioseres el SF500 hablaron con ellos si si se han venido varias veces y Raquel Chan justamente es muy linda la clase que dio acá una de ellas porque dio un par de clases donde ella dijo yo tuve que aprender otros lenguajes tuve que poder aprender hablar con un empresario con un financiista con abogados de las patentes con gente que se dedica al comercio ¿no? eso porque ella decidió involucrarse en todo el proceso claro pero además pero estar abiertos a es bueno es un modelo mental fundamental no necesariamente ella aunque sea pero me pareció muy lindo porque generalmente y ese es uno de los problemas que vemos en nuestro país que los sectores no dialogan los científicos desconfían de los inversores y de los empresarios los empresarios no entienden lo que hacen los científicos para este mundo de la innovación tenemos que tener cabezas más abiertas y ver qué saberes tiene el otro que pueden ser útiles para el país no pensar que solo yo hago lo bueno ¿no? me parece que no, desde luego yo creo que eso yo creo que hay terreno fértil para romper esos esos prejuicios y de hecho todas estas iniciativas que vos mencionaste vienen a llenar ese hueco estos fondos de inversión como los de GRIDX S500 o CITES son todos emprendimientos privados que se dieron cuenta justamente de esto que estamos hablando Argentina está invirtiendo en investigación científica y no está invirtiendo en innovación que es justamente de hecho incluso desde el punto de vista económico no es inteligente hacer eso porque vos invertís en la parte perdón pero en el CONICET hay como una resistencia ¿no? a esta a esta interacción con el sector privado no sé no sé si hay una resistencia porque sistemáticamente el CONICET trata de de armar una oficina de vinculación tecnológica en cada universidad hay una oficina de vinculación tecnológica sí, pero sabemos sabemos cómo funciona no tienen contacto con el sector privado no, no, no funciona mal tendrían que poner gente que tenga más idea de negocios que de ciencia sí, lo intentan pero se hace con una escala que no alcanza y bueno y el otro problema es que una CONICET que se dedica a todas las áreas de la ciencia o una universidad que dependiendo su tamaño también se dedica a un amplio espectro de disciplinas no puede tener una oficina de vinculación tecnológica con tres personas porque la innovación es completamente distinta necesita capacidades completamente distintas si vos estás hablando de un desarrollo para la industria farmacéutica que para la industria del software para la industria automotriz que para la industria de alimentos o del agro son mercados completamente distintos se manejan tecnologías completamente distintas regulaciones completamente distintas costos completamente distintas entonces hacer innovación requiere especialización y en todo el planeta ustedes van a ver y yo ahí doy algunos ejemplos sobre todo los países desarrollados tienen instituciones especializadas en innovación por sectores porque justamente esas instituciones ¿cuál es su rol? su rol es reunir las capacidades que hacen falta para hacer innovación para ese sector por un lado esa es la primera función y la segunda función de tener esto institucionalizado es mantener la memoria y el aprendizaje porque como hablábamos al principio de la clase todo lo que se aprende en un proceso de desarrollo que puede ser exitoso o no o puede fracasar en términos económicos pero no fracasa en términos de aprendizaje porque todo lo que uno hizo para intentar concretar esa innovación es un aprendizaje que después lo puede usar en el próximo entonces es muy importante mantener esa memoria institucional para el aprendizaje esto si ustedes hablan o leen un poquito de innovación van a ver que en Estados Unidos hace unas décadas se empezó a hablar mucho de innovación abierta en contraposición al esquema anterior que usaba Estados Unidos Estados Unidos después de la segunda guerra mundial ustedes saben tuvo un monopolio global con la industria intacta mientras que el resto de los países desarrollados estaban todos demolidos por la guerra tuvo una situación de ventaja muy clara y además después de la segunda guerra mundial todos los países que participaron comprendieron cabalmente que había que invertir más en ciencia y tecnología para la economía porque fue una guerra que los shockeó todos una guerra que arrancó todavía moviendo el ejército en carretas y con caballos en algunos casos y terminó con aviones a jet la bomba atómica nuevos combustibles nuevas drogas una explosión tecnológica y todos se dieron cuenta que eso que habían logrado para la guerra lo podían usar en tiempos de paz para la economía entonces todos los países que participaron luego de la guerra Japón Alemania Estados Unidos Francia Inglaterra todos tuvieron una explosión de desarrollo tecnológico porque empezaron a invertir fuerte mucho más fuerte de lo que lo venían haciendo en ciencia y tecnología y ahí podemos decir que se establece digamos la carrera por la innovación actual ahora Estados Unidos ¿qué le pasó? en ese contexto hacía toda la innovación en grandes empresas que ustedes seguro las conocen algunas desaparecieron pero algunas por ejemplo IBM la Hughes de aeronáutica Boeing todas las de defensa Lockheed 3M Dunlop todas empresas de grandes nombres que generaban innovación nuevos productos servicios tecnologías que después iban para todos lados los laboratorios Bell de la telefónica en una empresa de teléfono pero te hacía un láser o satélites y bueno Estados Unidos hasta la década del 70 hacía toda la innovación dentro de empresas cuando se cae Bretton Woods empieza la globalización financiera las empresas se comienzan a transnacionalizar muchos más ¿no? ahí se perdió eso ¿qué pasó? muchas empresas por ejemplo piensen en IBM IBM es una empresa que manejaba la frontera tecnológica todo el tiempo y generaba productos computadores cuando empieza a fabricar en China se separa la fabricación del cerebro de la compañía pero bueno ellos se pensaron que no hacía falta pensaron que con dominar las tecnologías de punta era suficiente y la manufactura era algo no tan importante se podía hacer en otro lado bajo esa concepción Estados Unidos perdió un montón de competitividad al mismo tiempo que justo China estaba en un proceso de desarrollo y la aprovechó perfectamente bien pero ¿a dónde voy con esto? que en ese en ese esquema mental o ideológico que tomó Estados Unidos en ese momento empezaron a hablar de innovación abierta ¿por qué de innovación abierta? porque ya las empresas no hacían innovación puertas adentro ¿por qué? porque no la podían hacer porque tenían la fábrica en Europa del Este o en China entonces acá en Estados Unidos desarrollaban una nueva tecnología pero ¿cómo meterla en la línea de producción? y si estaba del otro lado del planeta era muy difícil entonces empezaron a hablar bueno no importa hacemos innovación abierta cada uno hace un poquito y o sea se descentralizó la actividad de innovación y se dieron cuenta que eso no funcionó no terminó siendo efectivo por esto de que por dos motivos primero porque si la innovación no se mantiene en un lugar y cerca de la producción se hace muy difícil concretarlas más difícil y segundo si está muy distribuido el conocimiento se pierde esa capacidad de transmitir el conocimiento generación en generación se pierde la capacidad de aprendizaje porque está todo distribuido y después vos tenés que armar el rompecabezas cada vez entonces eso no funcionó y ahora Estados Unidos está yendo para atrás generando sus nuevas redes locales de innovación y de manufactura así que es muy interesante también en los países desarrollados como a veces a pesar de todo la pifian y les lleva tiempo recuperarse pero igual uno ve que si uno ve las empresas más grandes de tecnología hoy en día son norteamericanas hay una China y no hay ni una europea de tecnología más valor las demás la de más evaluación las demás de más evaluación claro por eso yo insistía con con que cuando hablemos de tecnología hablemos de todo porque cuando uno hoy en día la palabra tecnología se usa para Google Facebook cosas digitales pero eso no es todo la tecnología es es todo es todo lo que te permite generar cosas no solo pero los autos Tesla bueno Tesla es nuevo Tesla es nuevo la industria y si ¿cuántos años tiene Tesla? pero bueno ¿quién empezó a innovar la idea de los autos sin conductor y los autos eléctricos en Alemania? por eso te digo la innovación sigue manteniendo la frontera tecnológica eso es lo que te digo pero ¿qué le pasó a la industria automotriz de Estados Unidos? que era la número uno del mundo se perdió a eso te decía Estados Unidos siempre mantuvo la frontera tecnológica y lo sigue haciendo es líder en investigación científica y en frontera tecnológica ahora descuidó la manufactura descuidó la producción y eso le trajo otros problemas trajo problemas de déficit de desempleo y que ahora lo está tratando de revertir desde hace ya un tiempo que está tratando de revertirlo y bueno Tesla es una de esas expresiones y tiene muchas más en cartera si ustedes miran la iniciativa principal de Estados Unidos se llama Manufacturing USA es el es como el logo el eslogan para la Red Nacional de Innovación en la Manufactura y ahí fíjense los temas que plantea para el futuro y bueno esas van a ser las tecnologías que vamos a terminar comprando en pocos años están ahí ya están escritas y las están desarrollando lo que vemos con esto y ya estamos como al final es cómo los países piensan el futuro que es algo que cuando empezamos hoy la clase que hablábamos que nosotros estamos siempre pensando en la macro y en el corto plazo obviamente la macro es un problema pero si uno no tiene una visión de futuro y de saber que cuando llegas hasta un punto bueno otros están más adelante entonces que no no podés ir a tu velocidad que vos quieras y tal vez esta conversación con Fernando y con su mente científica y más detallada muestra la complejidad de lo que estamos hablando no es fácil pero porque sea difícil tampoco tan difícil porque sea difícil no quiere decir uno no se puede embarcar porque hay ejemplos de personas que han venido acá han venido dos chicas las dos son uruguayas pero incubadas en CITES que están desarrollando productos farmacológicos que es algo muy pionero para nuestra región y bueno son dos chicas uruguayas con patentes del Instituto Pasteur pero que están aprendiendo cómo se arma un startup y una empresa para salir a buscar mayor fondeo y hacer todos los test clínicos que hablaste en una incubadora o aceleradora de un pueblito de Santa Fe con 25.000 habitantes entonces no es imposible la cosa es tener esta visión y el aporte de Fernando lo que es interesante es que muestra el impacto que esto tiene en el desarrollo económico de los países como que la ciencia no es algo solamente cultural académico para escribir papers y ganar premios Nobel que es muy importante sino como eso genera más riqueza y bienestar para la población yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta puntual no quiero hacer una pregunta y hago tres hago una sí con todo lo que hablamos quedaron algún tipo de yo tenía una pregunta más que nada con respecto a la educación o sea cómo podríamos poner de alguna manera esta innovación tecnológica pero plantarla desde muy pequeños digamos porque por ejemplo yo recuerdo hace muchos años cuando yo era chica tenía unos amigos que venían de Japón y decían que ellos desde pequeños ya les enseñaban a fabricar sus teléfonos tablets o sea ellos como que los tenían de tarea digamos y lo podían usar y era algo que servía y era algo que ampliaba mucho la mente también no sé si acá se podría hacer por los recursos que tenemos y eso pero cómo de alguna manera se puede incentivar a los pequeños ya desde chicos a tener esa chispa de querer innovar de querer desarrollar abrir un poco más digamos programas para que puedan llegar a todas las personas por igual bueno es muy buena la pregunta y muy importante eso porque nosotros acá no hablamos nada o hablamos muy poquito de cómo se logran estos procesos y cuando uno estudia cómo se han desarrollado los países lo que yo les acabo lo que charlamos hoy es el núcleo digamos desde el corazón de las políticas económicas en el fondo después está toda la economía administrativa pero es el núcleo de la política económica de fondo pero siempre estuvieron acompañados de políticas educativas y de concientización de la opinión pública o sea para que para lograr un poco lo que hablamos antes que la sociedad tenga esto metido en su internamente y educar a los chicos desde el comienzo en este sentido es muy importante y bueno eso ya se sabe la formación del ser humano en los primeros años es clave entonces si en esos años uno puede introducir ya desde ese momento el pensamiento lógico el pensamiento crítico y la curiosidad por innovar y mostrar así como le pasaba a estos chicos mostrarles de entrada cómo se hacen las cosas que la tablet o el celular que ahora tienen todos los chicos en sus manos que sepan de dónde viene qué hace es muy importante porque eso te acerca a a a las cosas reales y no no termina siendo algo mágico yo te digo yo soy profesor en el departamento de física de la universidad de buenos aires y doy clase en los laboratorios más avanzados los últimos de la carrera y todavía la mayoría de los chicos que llegan hoy en día todos tienen un celular por supuesto no saben cómo funciona la cámara que tienen ahí y es física y es física y no se lo preguntaron y la usan todo el día entonces hay también muchas deficiencias en ese sentido y capaz son chiquitos que saben de astrofísica la barbaridad o sea cosas de física muy avanzadas las tienen clarísimas pero lo que tienen todo el día en el bolsillo y que tiene obviamente conceptos y tecnologías basadas en fenómenos físicos no lo saben no lo conocen entonces también es muy importante todas esas esas dimensiones que vos mencionas la educación y la penetración en la opinión pública en la sociedad de la tecnología bueno Fernando muchísimas gracias me gustó que sobre todo que nos aclaró bien qué es innovación innovación no es un descubrimiento un hallazgo así científico maravilloso alucinante sino la posibilidad de producirlo fabricarlo aplicarlo a la producción de bienes servicios o nuevos procesos y también lo importante de de que esa inversión en ciencia y tecnología no es decir bueno ponemos más plata sino que tiene que haber como una política que involucre a todos estos actores y que haga que puedan trabajar juntos en estos programas de innovación que es bastante complejo y también me gustó esto que la educación es fundamental a esto y un proceso de concientización que bueno que es parte de la tarea que estamos haciendo aquí y que con Fernando compartimos espacios donde tratamos de también de que esto se entienda más así que bueno muchísimas gracias por estar con nosotros bueno gracias a ustedes que sigan bien bueno hasta la próxima Fernando bueno chau Roberto chau María Eugenia chau a todos chau chau bueno gracias y la semana que viene ya vamos a empezar el trabajo de innovación que es aplicar todo esto a un producto que es hacer un plan una estrategia ¿no? para la Argentina como todo esto decanta y le podemos encontrar la vuelta para para pensar la Argentina con estos paradigmas con estas claves tal vez es interesante lo que dijo Fernando que se empiece a innovar no con cosas que uno no tiene sino con lo que está haciendo ¿no? no es que hay que tirar todo y empezar de cero así que ese puede ser también un un consejo interesante y que bueno si uno no se pone una mirada larga la innovación tiene que ser que uno está previendo las cosas no para para pasado mañana sino pensando cómo va a ser el mundo en 20 30 30 años 50 y dónde quiere estar la Argentina acuérdense de ver los indicadores que habíamos solicitado para la próxima clase porque es es muy importante que nosotros entendamos cuál es el costo de no hacer esto ¿no? si no nos parece que bueno con una buena cosecha y si finalmente vaca muerta despega está todo bien ¿no? y es importante que entendamos la importancia y la urgencia de lo que estamos viendo así que bueno muchas gracias 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 a todos gracias gracias tengan buena semana chau chau gracias a todos chau 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 bueno no sé Diana ahí la saco bueno creo que salió bien sí me parece que detener la grabación perfecto perfecto Gracias.